No le digas No le digas que en la cama el es mejor Que nunca sentiste lo que sientes hoy No le digas que aprendiste a terminar Que solo con él llegas al final Que en el tiempo que estuviste conmigo No fui bueno como amante y marido No, no le mientas más No le mientas más Él tiene que saber Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Puedes pasar la luna y esperar el sol Tanto nos amamos en transpiración No le mientas más Conmigo te gustó Oh, 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 oh No le digas que entre sábanas ya no Porque es cariñoso mucho más que yo No le digas que él fue por primera vez Algo que a tu lado me canse de ser Que en el tiempo que estuviste conmigo No fui bueno como amante y marido, no No le mientas más Él tiene que saber Que nos revolcábamos en el amor La noche entera No te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Puedes pasar la luna y esperar el sol Tanto nos amamos sin transpiración No le mientas más No le mientas más Conmigo te gustó Puedes pasar la luna y esperar el sol Tanto nos amamos sin transpiración No le mientas más Pormigo te gustó Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Que nos revolcábamos en el amor La noche entera La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras La noche entera La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras